¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Ximena y en este video les traigo algo muy especial y es que hoy voy a hacer el book tag de Imagine Dragons. Y si ustedes son nuevos en mi canal, no sabrán que a mí me encanta Imagine Dragons, es mi banda preferida. Entonces yo cuando me enteré de que había un book tag de Imagine Dragons, inmediatamente dije, ok, lo tengo que hacer porque me encanta Imagine Dragons y aparte me encanta que tengamos que relacionar sus canciones con un libro. Entonces son como las dos cosas que más quiero en esta vida. Y aquí abajo les dejo el link del vlog de donde saqué las preguntas y las canciones relacionadas con Imagine Dragons. Y vamos a comenzar con este video. Demons Demons Y decidí escoger Matar a un ruiseñor de Harper Lee Porque en este libro sentí mucha impotencia hacia Tom, que es el negro que culpan de haber violado a una mujer blanca. Entonces cuando dije que sacaban los demonios internos, automáticamente pensé en Matar a un ruiseñor de Harper Lee. ¡Suscríbete al canal! Radioactive Un libro que nos haga sentir revolucionarios o libres. Y para esta canción escogí Los Juegos del Hambre de Susan Collins porque este libro en su momento me hizo sentir revolucionaria como si yo pudiera detener los problemas en el mundo. Entonces cuando escuché la palabra revolución pensé automáticamente en Los Juegos del Hambre. Y es que Katniss es una revolucionaria, entonces pues le queda muy bien ese papel de revolucionaria en Radioactive. Un libro que tuviste que insistir para que tus amigos leyeran. Entonces cuando yo vi insistir y libro en una misma oración pensé en El January Park de Rainbow Rowell porque este libro es mi favorito. Entonces obvio queremos que todos nuestros amigos lean nuestro libro favorito. Entonces yo les he insistido, insistido a todos mis amigos para que lean este libro porque es maravilloso. Y hay algunos que me han hecho caso y hay otros que no. Y cuando escuché Hear Me pensé automáticamente en El January Park. ¡Suscríbete al canal! 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 super adorable, entonces como no apostaría mi vida por Agust y si ustedes no han leído este libro no sé que están haciendo con sus vidas porque este libro es maravilloso y yo apostaría mi vida por Agust de la lección de Agust de RJ Palacios Nothing Left To Say un libro que comenzaste pero nunca acabaste y esta canción se la lleva Posdata Te Amo de Cecilia A Her y principalmente este libro no lo acabé porque se me hizo un poco tedioso y aparte de que vi la película entonces pues yo me quedo con la película principalmente y es que este libro me aburrió muchísimo y por eso no creo continuar con este libro pero te voy a admitir que la película si está buena y Nothing Left To Say tiene a Posdata Te Amo It's Time un libro que tuviste o tienes que leer pero ya yo decidí escoger la parte en la que dice que tuviste que leer pero ya porque este libro lo leí cuando de verdad lo más lo necesitaba y es que había pasado por una ruptura amorosa entonces quería un libro que reflejara ese sentimiento y decidí escoger A y por eso rompimos de Daniel Haller y Myra Coleman que es un libro que recomiendo bastante para ese tipo de situaciones y es que este libro de verdad me ayudó bastante y de verdad si necesitaba leerlo en ese momento y créanme que este libro si me ayudó bastante y para It's Time decidí escoger y por eso rompimos de Daniel Haller Top of the World un libro del cual nos sentamos orgullosos de haber leído y ese tiene que ser Fanger de Rainbow Rowell porque este libro a pesar de que muchas personas lo odian a mi me gustó muchísimo porque me sentí un tanto identificado con nuestra protagonista que es que entonces yo me siento súper orgullosa de haber leído Fanger y no me siento arrepentida de nada entonces On the Top of the World se encuentra Fanger de Rainbow Rowell Round and Round un libro que les des vueltas y vueltas y vueltas yo interpreté vueltas como que te pones a pensar después de haberlo acabado como tratas de recapitular todo lo que leíste entonces decidí escoger Ah! Un monstruo viene a verme de Patrick Ness que este libro cuando yo lo acabé quedé como shockeada y dije y luego este libro que me dejó y ya estuve dándole y dándole vueltas y me di cuenta el mensaje oculto que tiene Un monstruo viene a verme entonces cuando oí la palabra vueltas entonces dije no, tiene que ser Un monstruo viene a verme de Patrick Ness espero muchísimo que les haya gustado el video si es así déjenme un like y un comentario déjenme un comentario si ustedes son también fanes de Imagine Dragons cuál es su canción favorita a mí me encanta leer todo ese tipo de cosas y saben también que tienen mis redes sociales aquí abajo y nos vemos en la próxima chao se me olvidó mostrarles mi playera no crean que es una playera normal es una playera que conseguí en el concierto la última vez que vinieron espero que sí puedan apreciarla solo les quería mostrar mi mi playera porque no crean que era normal porque pues tenía que conmemorar Imagine Dragons y obviamente tenía que ponerme una playera de Imagine Dragons y era el último que quería decirles chao chao